A propósito de un acto cumplido en el Palacio de los Presidentes, no en el Palacio de San Carlos, sino en la Casa de Nariño, como ahora se le llama, vale la pena hacer algunos recuerdos históricos sobre lo que fue la vida del país. El presidente Duque es un hombre muy joven y no ha tenido tiempo suficiente para estudiar la historia reciente nuestra como para cometer el evidente error que cometió llamando a los partidos políticos para que no hagan violencia en estas elecciones. Al presidente Duque hay que contarle que Colombia vivió una época atroz de violencia partidista y la época electoral era una de las épocas más duras dentro de esa violencia partidista. Cuando empezó esa tragedia, para algunos, como para el escritor e historiador Juan Esteban Costaín, en su magnífico libro sobre Álvaro Gómez Hurtado, el origen de esto empieza con la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, inclusive desde antes, desde la elección de Enrique Olayera, era como presidente de la República en 1930, derrotando al Partido Conservador. ...que llevaba 30 años tranquilamente en el poder. Pero bueno, digamos que a partir de ahí las cosas entre liberales y conservadores se complican, pero viene un hecho fundamental que para nosotros es el divorcium aquorum, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. La violencia partidista que siguió fue algo atroz. Y ahí no hay para qué hacer absoluciones en favor de nadie, sino para recordar cómo los liberales y los conservadores resolvieron matarse sin piedad en unos enfrentamientos pavorosos que tenían en las épocas electorales su momento más definitivo. Todo esto condujo al golpe de Estado, golpe de opinión, lo llamaría Darío Echandía, en el año de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República e impuso un gobierno militar con participación civil que fue gobierno hasta 1957. El general Rojas Pinilla disfrutó demasiado las mieles del poder, se encariñó demasiado con lo que el poder significaba él y sus amigos, y eso terminó por crear una realidad política que unió al país entero en contra suya. Los movimientos que se hicieron, los movimientos, los llamaría el subversivos, movimientos cívicos para tumbar a Rojas Pinilla, fueron prácticamente unánimes. En Colombia, uno de los movimientos más conmovedores y más significativos en la historia política de América. Pero eso fue posible gracias al pacto entre los partidos, y pacto que se celebró a través de quienes cada partido reconocían como la más alta figura histórica del momento, por el Partido Liberal Alberto Lleras Camargo, por el Partido Conservador Laureano Gómez, y las reuniones se hicieron en Benidorm y Sitges, y ahí se plantearon las bases de lo que se llamaría el Frente Nacional, que gobernó al país por 16 años a partir de 1958, dentro de un régimen de alternación en la carrera política de los presidentes, y de paridad en los puestos públicos. Si ese remedio fue muy grave para la enfermedad, es un asunto de otro costal que podríamos tratar intensamente más adelante. Lo cierto es que la violencia partidista se acabó con el Frente Nacional. Desde entonces, quienes éramos unos niños por el año 58, hemos vivido elecciones completamente libres de violencia, con una tranquilidad absoluta y total. Llegó el momento, inclusive, de unos excesos en el carácter casi carnavalesco de las elecciones, lo que llevaron a las autoridades a prohibir la música y a prohibir los bailes y a prohibir los excesos de esta índole, que no la violencia, porque la violencia quedó proscrita desde 1958. Y de entonces para acá, en todo el Frente Nacional, en todo el Frente Nacional cuyos presidentes, Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Isabel Pastrana Borrero, tuvieron que empezar a enfrentar las guerrillas armadas de corte comunista armadas desde Cuba. Tanto las guerrillas maoístas como las guerrillas bolcheviques, ese era el problema y había que enfrentarlo. Pero entre los partidos políticos desapareció la pasión y desapareció el odio. Liberales y conservadores compitieron, liberales y conservadores se repartieron burocráticamente el país, dígase de ello lo que se quiera, pero no se mataron nunca más. No había día más tranquilo que un día electoral en Colombia. Así lo vivimos los de mi generación, por fortuna en esos 16 años del Frente Nacional, y después la terapéutica funcionó y los presidentes posteriores tenían esta o aquella condición y llegaron con dineros bien o mal habidos, como el caso de Ernesto Samper Pizano, pero sin que hubiera violencia electoral. Por eso hay que destacar el fenómeno del Frente Nacional y hay que recordar que esas pasiones políticas que fueron demoledoras para la vida del país de 1930, si se quiere, o de 1948 en adelante, esas pasiones políticas quedaron superadas por el Frente Nacional. El Frente Nacional fue una terapia suficiente y una terapia eficiente para eliminar el odio partidista y para convertir los procesos electorales en competencias de otra índole. Esa otra índole se fue complicando en la medida en que aparecieron en las campañas electorales los capitales indebidos, como los capitales de la mafia, que ensombrecieron para siempre la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano. Pero insistimos dentro de un ambiente de paz y de concordia y de tranquilidad el día de las elecciones. Por eso no es fácil entender el acto en Palacio, un acto en el que se convoca a los partidos para pedirles que no hagan violencia, la violencia que no están haciendo desde hace casi 60 años, desde el año de 1958 para acá, 1957, con el plebiscito que se desarrolló en una tranquilidad absoluta, con una votación abrumadora en favor del Frente Nacional y en contra solamente de los votos y por las razones que él tuvo oportunidad de explicar que promovió Gilberto Alzate Avendaño con muy mal éxito desde el punto de vista electoral aquel día, año de 1957. Desde entonces hacemos elecciones tranquilas. Desde entonces el enfrentamiento de los partidos es un enfrentamiento de corte distinto, diferente, que inclusive ha llevado a la crisis de los partidos que al no suscitar emociones ni pasiones empezaron a ser superados por otros movimientos partidistas que tuvieron y que tienen grande repercusión en la vida nacional, como el Centro Democrático, el partido de la U que fue fundado por el presidente Uribe, y eso quiere decir la U, y desde donde fue desalojado el presidente Uribe por razones mucho menos significativas de lo que la gente cree, pero en últimas por razones que no impulsaron y no incitaron a la violencia. ¿Qué sentido tiene entonces el acto de Palacio? ¿Una convocatoria para que no haya violencia? ¿O la convocatoria es para que el país se trague entero, comulgue con ruedas de molino el tema del partido de las Farc? ¿Qué tiene la osadía, la vilantez de mantener intacta, intacto su nombre? Son las Farc, ahora significan cualquier cosa que signifique el nombre, pero son las mismas Farc. Los que le hicieron daño a la República durante más de 50 años, los que mataron sin piedad a campesinos, los que reclutaron niños y niñas para el servicio de sus intenciones más protervas, los que se robaron la tierra de los campesinos, los que pusieron bombas, los que destruyeron los ríos, los que deforestaron el bosque cuando se convirtieron al negocio fantástico de la cocaína. Esos mantuvieron el nombre del partido Farc. ¿Será para eso la reunión de la Casa de Nariño? Para pedirle a los colombianos que cuando veamos Farc no pensemos en la historia real de las Farc, sino que pensemos en una historia supuesta de unas Farc que quieren hacer política cuando lo que están haciendo de verdad a través de sus socios y con militones es violencia en los campos. Continuamos con el desplazamiento, continuamos con las muertes, continuamos con el asesinato de soldados y policías, todo por cuenta del narcotráfico que impulsa las Farc. Es que es muy difícil. El presidente Duque debiera tener más cuidado con el tema y sobre todo no dar la sensación de que tiene que convocar a los partidos políticos en Colombia para que no hagan violencia porque no la han hecho durante 60 años. En medio de todas nuestras desventuras y de todos nuestros pecados tenemos esa virtud. Hacemos elecciones en paz, con tranquilidad, soportando inclusive la violencia de otro tipo que se ejerce desde la Registraduría Nacional del Estado Civil como en el caso de la elección formal de Juan Manuel Santos como presidente de la República que fue un robo de la voluntad popular. Pero, en fin, esa es otra historia y esas son las reflexiones que nos suscita la reunión de Palacio. Ojalá no se nos ocurra pensar en la violencia electoral porque en Palacio dicen estar preocupados por algo que hace 60 años no ocurre en Colombia. Sigamos haciendo elecciones como las hemos hecho toda la vida. Estamos hablando de varias generaciones que entendieron que el día de las elecciones es un día en paz, tranquilo y pacífico donde uno va y deposita su voto. Que eso no cambie, que el presidente de la República no mande el mensaje equivocado y no dé a entender que a los partidos políticos hay que ponerles cloroformo o algún otro medicamento para callarle sus pasiones frenéticas el día de las elecciones. Eso no ha existido, eso no existe y eso no existirá. De todo lo que se trata nos parece es de que le hagamos buen ambiente a un partido que se llama las Farc que es el brazo político de unos delincuentes que siguen en armas, que siguen delinquiendo, que siguen destrozando la República. Pero por Dios no pensemos en la violencia electoral porque estas generaciones no la han vivido y no la quieren vivir y tal vez el presidente Duque muy joven y además gran parte de su vida invertida, muy bien invertida en los salones del Banco Interamericano de Desarrollo ignoró que en Colombia las elecciones se han hecho y con la ayuda de Dios se seguirán haciendo en completa paz.